¿Cómo se practica penales? Esas son sus virtudes, mientras nosotros tengamos la pelota automáticamente les quitamos sus virtudes, si va a ser muy importante que tengamos esa personalidad, ese deseo de detener la pelota, de conservarla mucho tiempo y hacerles daño, porque finalmente también se trata de eso, de detener la pelota y pensar en hacerles daño, esa puede ser la clave. Son jugadores que te marcan diferencia, pero no solo ellos, es decir, tienen jugadores que tienen mucha calidad, lógicamente destacan más el aero moreno, porque es un jugador que sí te marca esa diferencia, sobre todo frente al gol. Más allá de eso, si nosotros entendemos cómo se tienen que jugar ese tipo de partidos, no debe preocuparnos, nos ocupará, nos enfocaremos en hacer bien nuestro trabajo y más allá de contra quien sea, lo tenemos que hacer de la mejor forma. ¿Y por qué cuál es tu turno? No, digo, normalmente estamos en contacto también en los partidos, aunque yo esté en la banca, estamos en contacto con Julio en la tribuna, ahora será al revés, pero sí es importante esa comunicación. Ahora me toca a mí verlo desde arriba, con otras perspectivas, también de repente se necesita estar abajo para impulsar, para jalar a los jugadores, ahora me tocará desde la tribuna, viendo otro panorama y también haciendo apuntes muy necesarios, sobre todo. No se olvida, no se olvida, no es un tema de ahora, ser el mismo árbitro que nos pitó contra Zacatepec, insultando a jugadores, insultando a todo mundo, cobrando cosas que no eran, ya sabemos cómo es. Lo que a mí no me gusta, no me parece, es que desde aquella ocasión él haya guardado y haya puesto cosas en la cédula que realmente no sucedieron, eso es lo que pasó. Lamentablemente no podemos hacer nada, es palabra contra palabra y siempre perdemos, ya me ha pasado en otras ocasiones y bueno, ni hablar, ahora ya a pensar nada más en el partido. Ojalá que la gente vaya al partido, finalmente después de mucho tiempo el equipo ha calificado a la Copa, no es cualquier cosa tampoco, quizá no sea para muchos tan importante la Copa como la Liga, para nosotros lo es y ojalá que la gente vaya, nos apoye y haga pesar el estadio. Gracias.